de las elecciones presidenciales Víctor Borges, presidente de la encuestadora Borges y Asociados y también al analista político Claudio Alpizar a quien recibimos y saludamos en esta primera parte del programa Bienvenido señor Claudio Háblenos en principio de cómo está viendo el panorama de lo que es ya pocas semanas para que se realicen las elecciones presidenciales en Costa Rica, un clima convulso se habla de muy poco incentivo a la participación Yo creo que estamos con una sociedad costarricense mucho más madura, creo que es una de los electorados más maduros de América Latina que ya no hace tanta fiesta alrededor de unas justas electorales con identificación de calcomanías, banderas y demás sino que medita mucho su voto razones varias desde la poca credibilidad que tienen los partidos políticos pasando por la calidad que juzga que juzga el ciudadano de quienes pretenden ostentar el primer poder de la república como presidente y también pasa por el tema de que en ocasiones el ciudadano empieza a sentir de que la que las decisiones que se toman en política no le influyen entonces empieza a manejar criterios diversos para para tomar decisiones ahora en relación a la intención de voto no hay duda que la palabra más apropiada para definir la el actual panorama en Costa Rica es incertidumbre hay una incertidumbre en relación a cuál va a ser el resultado final lo que se ha hablado tanto ya del multipartidismo en Costa Rica se vuelve a confirmar como en las últimas elecciones y en ese marco los candidatos como popularmente se dice comen uñas de los nervios porque no solamente queda una cantidad significativa de electores que aún no deciden por quién votar sino que las distancias entre unos y otros se acortan con un voto dubitativo también con un voto poco fuerte que por cualquier circunstancia pudiera soltar a un candidato a la presidencia de la república es el panorama que vemos hoy en día y cómo qué qué podrá detonar en las próximas horas qué será lo decisivo en las próximas horas que haga ajustar a los propios electores y bueno vuelquen la atención de la abstención hacia un candidato en específico si no pasa nada extraordinario como fue lo de la corte interamericana de derechos humanos y el matrimonio homosexual que le dio un gran empuje a algunos candidatos y a otros los castigó si no pasara nada extraordinario creo que los debates van a ser determinantes y la participación en los medios de comunicación de los candidatos puesto que en estos momentos el costarricense ya está más enchufado en relación a la responsabilidad que le acude el 4 de febrero y estarán oyendo noticieros estarán oyendo entrevistas y sin duda los debates que en estos días empieza en un canal importante del país y la otra semana tendrá otros dos debates de los más significativos a nivel nacional y los debates si son determinantes en una lucha que esté muy equilibrada y en estos momentos Costa Rica se encuentra en ese escenario Fíjese señor Alpizar también importante resaltar el aspecto que tiene que ver con el mensaje hacia la lucha contra la corrupción ¿Cómo han visto? Dígame No, no hay temas como la corrupción que en un momento eran determinantes y tenían al candidato Juan Diego Castro en el primer lugar sorprendiendo enormemente después ahora ha venido el tema de la de la decisión de la corte interamericana de derechos humanos que ha metido a Fabricio Alvarado en la lucha estos dos candidatos están disputándose el primer lugar en las elecciones de Costa Rica y pues cercanos está el candidato a liberación nacional el candidato al partido de unidad social cristiana y todavía se le podría dar alguna oportunidad a candidatos como el del partido de acción ciudadana y el del republicano social cristiano que son leyes las posibilidades que tienen pero manteniéndose alrededor de un 25% de gente indecisa y le repito un voto dubitativo un voto que cambia constantemente yo no descartaría que algunas de esas seis figuras sean parte de esa clasificación entre comillas a una segunda ronda electoral ¿Puede haber sorpresas en las próximas horas? ya las sorpresas se están dando ya tener a dos candidatos de dos partidos no tradicionales a Fabrizio Alvarado y a Juan Diego Castro en los primeros lugares ya denotan un alto grado de sorpresa pero sin embargo los partidos tradicionales liberación nacional y la unidad social cristiana tienen una base importante tienen un bono demográfico que ha venido en decadencia pero que todavía les permite dar la lucha al menos para pasar a una segunda ronda electoral un bono demográfico que en las últimas tres, cuatro, cinco procesos electorales ha venido en decadencia y sin duda ha puesto a estos partidos en situación de equidad con otros movimientos más valen los partidos los nuevos partidos los personajes o los partidos tradicionales ¿cómo ve esa diatriba? no, la política a nivel mundial es la misma y hoy vale más la referencia del candidato que los nuevos partidos políticos pero los partidos políticos que tienen estructura son determinantes en el proceso electoral y en el día de la elección eso no hay la menor duda el mensaje de usted para los electores en Costa Rica en estos momentos donde hay muchas dudas como usted lo dice no, que aproveche la oportunidad que le da la democracia más sólida de América Latina de escoger a su candidato a la presidencia de la república no en balde desde el año 53 en adelante venimos en procesos ininterrumpidos de elección que nos han permitido a los costarricenses fortalecer una democracia que ciertamente en algunos espacios por decisiones de políticas públicas o por el tema de corrupción que es un tema del ser humano ha venido a ser cuestionada por el costarricense pero que a pesar de eso la institucionalidad de nuestro país sigue demostrando que es sólida para enfrentar esos tsunamis políticos de corrupción de desazón de malas políticas públicas que se dan en algunos gobiernos pero el costarricense debe tener claro que tiene ante sus ojos la mejor democracia de América Latina Claudio también quería preguntarte sobre cómo ven cómo perciben los costarricenses cómo está a nivel institucional el Tribunal Supremo de Elecciones y también esta convocatoria a las elecciones sigue teniendo alta credibilidad sigue estando sobre el 60 a 70% de credibilidad junto con la iglesia católica siguen siendo las dos institucionales más respetadas por eso el tema del matrimonio gay y la religión se mezclaron en esta elección pero en el tema del Tribunal Supremo de Elecciones sigue teniendo alta credibilidad nacional Claudio Blas habrá segunda vuelta sin duda con estos números de eso no hay la menor duda no hay la menor duda porque queda alrededor de un 25 o 30% de gente indecisa y los candidatos que tienen más del total del padrón electoral rondan los 15 puntos los 17 puntos y la ronda electoral les exigiría o sea la primera ronda electoral les exigiría prácticamente tomar un 13% o sea la tercera parte el 40% del voto que aún no se ha decidido tendría que ser un candidato que por algunas circunstancias de los que van en primer lugar se beneficie con un favor tan alto de los no decididos bueno muchas gracias Claudio Alpizar por todos estos detalles y este análisis que nos presentaste en estos breves minutos a la orden muchas gracias era Claudio Alpizar analista político hoy conversando con nosotros desde Costa Rica con la información que tiene que ver con las perspectivas que se manejan a propósito de pocos días para que se ejerza el derecho al voto en esa nación centroamericana amigos vamos una pausa al regreso tenemos a Víctor Borges presidente de la encuestadora Borges y asociado acá al cierre con nosotros amigos continuamos acá al cierre hoy analizando las perspectivas de cara a las elecciones presidenciales en Costa Rica y es que a dos semanas de las elecciones presidenciales en Costa Rica ya las encuestas se están dando como ganador a la abstención con el más alto porcentaje en las consultas 4 de febrero los costarricenses deberán escoger a su próximo presidente entre las propuestas de 13 candidatos entre ellos una sola mujer la incertidumbre reina en el electorado que a la fecha no se siente seguro por quien votar según los datos de la más reciente encuesta del centro de investigaciones y estudios políticos de la estatal universidad de Costa Rica la intención de voto de los encuestados refleja el descontento de los ciudadanos hacia los partidos políticos la cifra de abstención se eleva a 39% mucho más que el porcentaje que sacan los candidatos presidenciales que no llegan a alcanzar 20% 35% de los electores consultados están indecisos no creen en las propuestas o desconocen el perfil de los candidatos lo más peligroso de las proyecciones del estudio de la universidad de Costa Rica es que da como resultados que 57% de los encuestados ni siquiera tiene intenciones de ir a votar la encuesta resalta lo que han denominado el fenómeno evangélico que sacude la política en Costa Rica y que los estadistas llaman un shock religioso con el avance de un 3% a 17% de la intención del voto a favor de Fabricio Alvarado luego de fijar su posición a favor de la familia después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario posición que lo ha llevado a encabezar las encuestas Fabricio Alvarado es candidato por el Partido Restauración Nacional con tendencia conservadora al preguntar por quien votaría si las elecciones fueran hoy en segundo lugar aparece Juan Diego Castro con 16% del Partido Integración Nacional frente al 17% que pone a Fabricio Alvarado en primer lugar y con 11% aparece Antonio Álvarez de Santi del Partido Liberación Nacional en el estudio se identifica la corrupción como el principal problema del país seguido de la inseguridad y el desempleo la encuesta se aplicó a 1.013 personas vía telefonía móvil entre el 15 y el 17 de enero además del presidente las elecciones en Costa Rica servirán para escoger a los 57 integrantes de la asamblea legislativa de ese país bien estábamos viendo entonces los resultados de la última encuesta pero vamos a recibir a Víctor Borges el expresidente de la encuestadora Borges y asociado bienvenido señor Víctor mucho gusto un placer un honor también tenerlo acá en nuestro espacio un poco para analizar cómo se ven las encuestas estábamos viendo que en esta encuesta de la Universidad de Costa Rica está ganando la abstención preocupante esto para una sociedad como la costarricense si a ver es preocupante porque la abstención se vuelve de alguna manera un voto es una manera de protestar hacia los hacia la clase política y hacia los que están ejerciendo que están aspirando al poder si hay que tener claro que las democracias sólidas del mundo tienen porcentajes de abstención de hasta un 50% una democracia como la estadounidense vota a la mitad de la gente sigue siendo preocupante lo ideal es que el abstencionismo sea bajo y que la gente vaya a participar principalmente por todas las facilidades que un organismo como el Tribunal Supremo de Elecciones le brinda a los ciudadanos para que se pueda movilizar la mayoría de la gente su centro de votación le queda a distancia a pie o sea tiene que caminar si tiene que caminar un kilómetro es mucho en realidad a diferencia de otros países como Honduras como Guatemala donde sabemos que las distancias entre donde vivo en zona rural donde está mi centro de votación pueden ser de hasta dos o tres horas a pie entonces aquí en Costa Rica es preocupante y es mucho más fácil ejercer el voto entonces es por eso que se vuelve preocupante el tema de la abstención ahora pero también abstención y indecisos si 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 a ver la abstención en Costa Rica en las últimas cinco en las últimas cuatro elecciones ha tendido a rondar el 30% se ha hablado en la elección pasada se decía es que la abstención va a llegar al 35% algunos hablan del 40% estas dos elecciones son elecciones importantes para el sistema político que son elecciones que que vienen a reconfigurar la correlación de fuerzas en términos de de quienes están accediendo al poder versus lo tradicional verdad o sea ya no estamos viendo a un partido de liberación nacional tan fuerte como lo pudimos haber visto hace 20 años o 25 años la tendencia que cambia el bipartidismo entonces los partidos tradicionales y ahora estamos viendo surgir a nuevos partidos y también un nuevo fenómeno porque estábamos viendo la encuesta de un candidato en particular que sube del 3% en menos de en menos de un mes al 17% ¿a qué se debe este fenómeno? esto como les decía y le digo a Ariantes es el fiel reflejo de que los que hacemos investigación y los que hacemos encuestas los que usamos las encuestas que son una herramienta de investigación y la encuesta como dicen es una fotografía es nuestra cámara pero se llevan sorpresas investigadores y claro es como cuando cuando el que fotografía fauna animal en el bosque pone una cámara trampa y de pronto le sale el animal que no esperaba que le saliera ¿verdad? esta es como la sorpresa y es parte de la dinámica del proceso electoral por eso lo importante de las encuestas y lo importante de la investigación es medir 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 entre más frecuente sea la medición y metodológicamente y rigurosamente mejor recolectada sea la información vas a poder medir estas tendencias esto que pasa con Fabricio Alvarado es el reflejo del votante conservador costarricense en respuesta al dictamen de la corte interamericana de derechos humanos sobre el tema de derechos de la población LGTBI que no solo implica el tema es que se está abarcando solo el tema de un punto del dictamen que es el matrimonio igualitario ¿verdad? pero es legitimación de derechos humanos en general pero esto simplemente a ver personalmente creo que es una discusión que hay que tenerla es una conversación que hay que tenerla y que tiene que tenerla todos los hogares y todos los todos los miembros del 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 estado y las instituciones pero creo que no es lo importante hay otras discusiones país que que no se están queriendo tener como por ejemplo el tema fiscal que sabemos que ahí está está en todos los medios otros temas que también están en la palestra y que como una decisión tan importante también para la sociedad en estos momentos penetra tanto en los resultados de unas encuestas exacto y esto esto lo que viene a reflejar uno es que el costarricense es un votante tiene un voto conservador importante lo que también se viene a reflejar y eso puede ser determinante también una decisión como esta puede ser determinante en lo que sería la elección presidencial puede tender a polarizar puede tender a polarizar la elección que es lo que en estrategia electoral se busca para aglutinar de alguna manera y facilitar el diseño digamos de las estrategias de campaña con este resultado entonces otros comandos de campaña podrían utilizar también este tema para hacer disparar los resultados de una encuesta a favor de su candidato claro pero es que que difícil porque quien quien podría ser mejor representante de un voto en contra de un votante que se siente en contra del dictamen de la corte que hubo un Fabricio Alvarado que abiertamente ha dicho que está en contra del dictamen que se va a salir de la corte interamericana o que va a evaluar salirse de la corte interamericana como estábamos hablando ahora además es interesante como el voto conservador de Costa Rica hoy está visto entre la unidad liberación o sea todos han agarrado casi todos estos han agarrado esa bandera y por otro lado tenés un voto más progresista que lo tenés del lado del partido de acción ciudadana del frente amplio por ahí hay otros pequeñitos del partido de los trabajadores y hay un grupo importante de partidos provinciales para las candidaturas a diputados que están enarbolando esa bandera hay un grupo que se llama Vamos que representa una de las candidatas a diputado es miembra es una persona transgénero ¿verdad? entonces claro es un representante vivo de esas fuerzas y es el digamos es el arcoiris de la sociedad costarricense hoy es por eso digo yo que es es una discusión que está bien tenemos que tenerla pero lo claro lo claro es que a nosotros desde afuera de las fronteras nos ven como un país que respeta los derechos humanos como un país que respeta el 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 derecho internacional porque normalmente todos los expertos y los que los que saben de esto de diplomacia es que el mejor ejército de Costa Rica es la diplomacia y es el respeto a esto y y hoy estamos de alguna manera los mismos ciudadanos posiblemente por 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 temores infundados diciendo no diciendo no y demostrando estos resultados claro Víctor Víctor Borges presidente de la encuestadora Borges y asociados nos da permiso un segundo para hacer una pausa pero enseguida volvemos con más amigos quédense con nosotros estamos presentando al cierre hoy analizando las perspectivas las encuestas también hacia dónde va la intención de voto de los costarricenses de cara a las elecciones presidenciales del mes de febrero próximo volvemos con esto y más en breve acá al cierre amigos continuamos con al cierre en esta edición donde estamos estudiando estamos analizando las proyecciones que se tienen en Costa Rica con los candidatos a las elecciones presidenciales del mes de febrero y de cara ya a las elecciones generales también en Costa Rica en dos mil dieciocho les contamos que los ciudadanos podrán conocer el grado de afinidad que tienen con los candidatos presidenciales a través del votómetro que es una herramienta del costarricense programa Estado de la Nación vamos a verlo los especialistas del Estado de la Nación sometieron a los aspirantes a la máxima legislatura de Costa Rica a treinta y dos preguntas en materia de política economía ambiente y democracia ellos responden a esas preguntas y nosotros después vamos a poner a disposición de la gente esta herramienta en donde las personas los ciudadanos pueden responder esas mismas preguntas están a favor o en contra son solo sí o no si está a favor de vender el ICE bueno a favor o en contra son treinta y dos preguntas responde esas preguntas y después al final como se aprecia acá esta es más o menos la forma en la que van a aparecer las preguntas al final el resultado le dice compare sus resultados con los de los candidatos y va a poder saber sus opiniones qué tan parecidas son a cuáles candidatos el objetivo de la plataforma del votómetro es poder informar a la población sobre las propuestas de cada postulante de los tres aspirantes a la presidencia de Costa Rica solo Rodolfo Pisa del partido Unidad Social Cristiana no contestó las preguntas más de 3.3 millones de costarricenses están convocados a asistir a las urnas el 4 de febrero de 2018 no solo para elegir al sucesor de Luis Guillermo Solís y sus vicepresidentes sino también para seleccionar a los 57 diputados que integrarán la asamblea legislativa quien desee ver con cuál candidato presidencial tiene coincidencias puede entrar al sitio web www.votemoscr.com barra inclinada votómetro estas elecciones también marcan la segunda ocasión en la que los costarricenses que viven en el extranjero podrán participar de las elecciones con su voto gracias a la habilitación de 52 consulados en 42 países Víctor y ya te metiste en el votómetro a ver cuál es la afinidad que tienes con alguno de los candidatos es un ejercicio que como ciudadano creo que hay que hacerlo hay que hacerlo pero lo más importante es poder leer los planes de gobierno y encontrar similitudes o propuestas ahí que uno considere que son de beneficio para el país fíjese que algo que me gusta también de el Tribunal Supremo de Elecciones y la campaña que tiene incentivando al voto que habla de un voto responsable un voto informado ¿cómo es eso? ¿a qué se tiene que a qué hace referencia? a ver este es un programa que el tribunal ha venido moviendo desde el inicio y ha sido parte de sus objetivos previendo situaciones de candidaturas abundantes en la que la cantidad de información que pueda circular principalmente en la era de la información pueda ser información falsa incluso nosotros como encuestadores e investigadores recientemente la semana pasada por ejemplo tuvimos que salir a desmentir datos de encuestas que nos achacaban y que en realidad no eran nuestras pero en la época de los fake news y de la desinformación del exceso de información y la desinformación el tribunal lo que hace es llamar a los electores a través de los diferentes medios de comunicación colectiva a que se informen sobre las candidaturas y no solo sobre las candidaturas presidenciales sino que ya se está tratando y parte del objetivo también es tratar de visibilizar las candidaturas a diputados que en este país es una candidatura lo que llamamos en otros países plancha votamos en plancha votamos por la bandera del partido y ahí viene la lista de los nombres pero en chiquitico es como las letras de los contratos hay que leerlo todo hay que leer propuestas hay que leer también el pensamiento hacia donde va el programa de gobierno que tiene ese candidato para ser responsable un voto informado iniciativas también interesantes como la que está haciendo Borges y asociado que es una empresa encuestadora con altísima credibilidad acá en Costa Rica que es la que usted representa y también la fundación Conrad Adenauer que están adelantando unas iniciativas que tienen que ver prácticamente parecidas a el votómetro ¿de qué se trata? en realidad es bastante distinta al votómetro porque la aplicación nuestra la Electocast que es esta que se puede ver es una aplicación que tiene un módulo de información que lo que busca es realmente fortalecer la información sobre las elecciones a diputados entonces ahí uno puede escoger la provincia en la que uno va a votar puede incluso si no saben dónde van a votar lográs ver ahí pones el número de cédula y te sale el centro de votación en el que te toca votar en el teléfono exacto la descargas y ya te sale una pantalla donde tenés elecciones simulación de voto tenés información sobre dónde te toca votar tenés información de las candidaturas presidenciales de las candidaturas legislativas tenés también una serie de videos informativos sobre cómo funciona el sistema electoral costarricense tenés los videos de todos los debates que han sido publicados entonces si la gente quiere de alguna manera resumir o reducir el esfuerzo de buscar información de meterse a youtube por allá por allá a facebook ahí está todo en realidad encuestas aplicaciones vemos también el votómetro vemos los debates mucha información cargada de información usted cree que en las próximas horas lo que se habla de por ejemplo 57% de que no votará 27% de indecisos donde hay una alta polarización no hay mucha diferencia entre un elector un candidato y otro que pasará en costa rica en las próximas horas lo que se ha visto con la gente de la UCR y el CIEP por ejemplo en la encuesta post electoral que hicieron en el 2014 era que la volatilidad o sea esa capacidad que tiene el elector de cambiar entre un color y otro porque ellos corren un panel un panel es una encuesta que se hace siempre a la misma gente se llama siempre a las mismas personas en diferentes momentos del tiempo para poder medir ese cambio es que hay una alta volatilidad conversando un día de estos con ellos me dicen es que efectivamente en este proceso electoral la volatilidad es más alta todavía o sea la gente está cambiando todavía más y cuando los colores se difumen las líneas que dividen los las ideologías o las líneas que dividen las formas de pensamiento de los distintos partidos políticos se difuminan un poco más o sea se borran un poco más entonces para la gente es más difícil decidir entonces es más sencillo pasarse al otro lado incluso sin realmente sentir que tiene que estar de ese lado entonces eso los lleva a decir no es que no sé en este momento que es lo que puede pasar y que es lo que hemos visto en las elecciones lo que vimos en las elecciones anteriores que no hay nada decidido o sea vos tenés hoy tenés hoy un Johnny Araya la elección pasada daba por hecho de que estaba de que era presidente de la república y entra la también cambiaron entra la primera ronda perdiendo claro la última la encuesta la primera ronda de la elección Johnny Araya la pierde y la esperanza era que la ganara y la segunda ronda ya sabemos que fue lo que pasó ¿verdad? entonces ¿qué es lo que puede pasar aquí? que una unidad social cristiana entre de primero o entre de segundo que un PIN entre de primero o entre de segundo o sea no se sabe quién va a estar en segunda ronda a estas alturas con estos números no se sabe quién va a estar en segunda ronda ¿verdad? y aquí juegan muchos actores juegan las estructuras de los partidos la capacidad organizativa ahí es donde digamos los partidos como Liberación Nacional y la unidad social cristiana están jugando sus cartas porque ellos saben que tienen esa capacidad organizativa son partidos con 60 años otros con 30 años de existir y de estar digamos en estos juegos electorales y saben cómo jugar el partido eso es importante así que las próximas horas son definitivas muchas gracias Víctor por acompañarnos por estar con nosotros y bueno también hacerle ese llamado responsable a los electores en Costa Rica que voten con conciencia que voten de forma informada es lo más importante voto informado y que usen todas las herramientas que podamos tener en nuestras manos como el Electocast el Electocast para informarnos la aplicación electoral en la página si y mañana mañana 24 mañana 24 y hasta el 28 va a haber abierta al público a todos los que descarguen una votación simulada nacional una simulación una simulación electoral exacto entonces ahí se pueden meter y vamos a emitir el voto para que entiendan cómo funciona el tema y todo ahí están las papeletas también de cómo se ven el ejercicio político bueno muchas gracias Víctor muchas gracias gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros todos estos datos interesantes que tienen que ver con el futuro electoral en Costa Rica muchas gracias es un gusto igualmente a la orden bueno Víctor Borja de Borja y Asociados la empresa encuestadora en Costa Rica con él analizábamos y también con el profesor Claudio Alpizar analista político analizábamos todas estas perspectivas de cómo serán las elecciones cómo será el futuro de los electores en Costa Rica ya el próximo 4 de febrero a elegir a su próximo presidente amigos gracias a ustedes por compartir con nosotros estos 30 minutos al cierre nos vemos la próxima semana